Pedimos, pedimos garantía, estamos pidiendo que se nos reúne en un mercado de distintas condiciones para nosotros seguir trabajando, porque tenemos familias, tenemos personas que dependen económicamente de nosotros, por eso, con el derecho al trabajo. Bueno, este grupo de ratas, hagan los mercados primeros, para que puedan desarrollar a los vendedores, sobrándole 2 millones de pesos, para quitarlos a la hora, no aceptamos eso, no aceptamos eso.